Ahorita vengo a una reunión con el equipo de Axioma. Bueno, el chiste es una empresa de inteligencia inmobiliaria. Voy a aprovechar a preguntarle a Antonio Villarreal, su fundador, su dueño, su director general, que nos comparta algunos temas, algunos consejos sobre administración de proyectos. Él es un experto en este tema, así que pues vamos a aprovecharlo, que nos dé ahí algunos tips para que nos sirvan a nosotros. Así que vamos. Parte de la filosofía es que toda la gente que entera a colaborar con nosotros siempre salga mejor y desarrollar cada vez más el talento. No creemos en que sea una persona a la que sí que lleve liderazgo, pero las personas que deben de brillar son las personas que están en los proyectos, los que están encargados en el proyecto, los que están directamente con el cliente y que es la gente que está en el día con día con los proyectos. Entonces parte de nuestra misión y la visión es que tengamos siempre a los mejores colaboradores. Aunque esta junta era para platicar sobre todos los proyectos que vamos a hacer como NET junto a Axioma, en temas de branding, diseño y demás, aproveché para preguntarle a Antonio sobre cuáles, según él, son los tres elementos que todo proyecto debe tener en temas de la administración y los temas que deberíamos evitar a la hora de gestionar nuestros proyectos. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues mira, yo creo que los tres sí es el tema de la transparencia y la honestidad. Yo creo que esa parte de los valores, cuando coinciden los valores de las empresas en los proyectos, eso es como un debe de estar ahí. El otro que nosotros decimos es que conozcamos y nos relacionamos con el modelo de negocio del cliente, que el modelo de negocio es lo que nos ayuda a tener una visión a dónde va el proyecto, cuál es el objetivo. Y bueno, como punto número tres, siempre cuidar el tiempo y el costo en los proyectos. Creo que, aunque eso se oye muy repetido, el cliente cada vez quiere proyectos más seguros, no con incertidumbre, con menores riesgos y obviamente el tiempo y el costo son elementos importantes. De lo que no debe haber en los proyectos, pues yo creo que el tema del ego, el protagonismo, eso no le sirve ni a los proyectos ni a los equipos. Creo que el reto de trabajar en equipo y la colaboración es un reto, pues no nada más en los proyectos, sino también en las organizaciones y también en nuestro país. El tema de lo que no debe existir sería el tema de la corrupción. Tristemente, nuestra industria es una de las industrias con más problemas de corrupción en todos los sentidos, en lo privado y en lo público. Y siempre eso es algo que tenemos que tener nosotros porque a nuestro cargo está el presupuesto de un proyecto normalmente muy grande y manejamos y administramos el patrimonio. Y también decir las cosas como son, no guardar de nada. Creo que el tema de los problemas, en todos los proyectos hay problemas, siempre va a haber retos, siempre va a haber oportunidades y cuando exista un problema, inmediatamente comunicarlo. Entonces, exceder la comunicación con el cliente, obviamente llevándole una, dos o tres soluciones, es bien importante que lo tengamos en los proyectos. Ojalá estos tips que nos compartió Antonio te sirvan y los implementemos, porque pues es un tema importante, no existe el rollo creativo y todo lo demás, pero hay que llevar a cabo buenos proyectos y esto depende mucho de la administración y es algo que yo también tengo que aprender. Así que bueno, ahorita nos llevamos tarea, sobre todo el tema que te comentaba ahorita de este proyecto de la marca se llama Axioma. Nosotros como NET los hemos ayudado ya desde hace un poco más de un año en el rediseño de su marca y en la implementación, en el deployment de la misma a través de varias actividades, de varios esfuerzos. Este año vamos a fortalecer el tema de los contenidos, de la marca personal de Antonio y otros touch points donde debe vivir la promesa de la marca, donde debe vivir el significado de la marca a lo largo de diferentes momentos y espacios en que ésta convive con el usuario. De hecho, es algo de lo que he estado platicando mucho en los cursos y en los contenidos que estoy haciendo en Instagram, en YouTube, en el blog y en todos lados. Así que si estás viendo esto y te interesó esto último que dije, pues dame follow ahí y recibe eso y quédate pendiente de los próximos cursos, los próximos talleres. Así que bueno, ya mucho rollo por hoy. ¡Vámonos!